Mujeres tienen que aprovechar Pero solo en ese contexto No se valen otro No es que estén desayunando Y revolviendo los cereales Y, vení, ¿te has dado cuenta Que eso es muy mal polvo? No Solo ahí La próxima vez que un hombre Les pregunte ¿Te gustó? Ustedes A ver, soberano eunuco He llegado a emocionarme más En la Feria del Barciario Hizo los cucos así Directo, ojo, pero ojo, ojo La tortura debe ser psicológica Solo psicológica No a nivel físico Porque es que hay mujeres Que agarran eso como Como si fuera una crema dental Ya a punto de acabarse Especha lo que eso le sale Yo sé que ahí hay algo No, 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 no A mí me da miedo que se emocionen Y hagan lo que hacían Me bolita con la crema de dientes Que era, no, rajémoslo por la mitad Y metemos un cepillo No, no, no Además, mujeres Porque ¿Ya lo han hecho? Además, mujeres Porque esta parte es muy sensible Para los hombres Esto es excesivamente sensible ¿Qué tan sensible es? ¿Han visto que cuando los hombres Estamos viendo un partido de fútbol Y a algunos le dan un balonazo ahí ¿Qué hacemos? Eso se llama Solidaridad testicular Porque aunque no lo crean Todos los pipis del mundo Están interconectados Los pipis piensan Es más Los pipis presentes Saben que estamos hablando De ellos en este momento Es más Más de un pipi educado Acaba de ponerse de pie Buenas mandaron a llamar O sea Es muy sensible Es muy sensible Gracias Gracias Gracias